Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, hablando valientemente. ¿Por qué titula esa manera? Porque hay un mundo allá afuera que necesita oír la palabra de Dios, pero hay mucha resistencia a la vez. Por un lado hay necesidad, por otro lado hay resistencia. Y a veces nos cuesta expresar nuestra fe y hablar de la palabra de Dios abiertamente en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra facultad, en nuestro barrio, porque que más que menos se quiere oponer o ofrecer resistencia, o te sentí un poco presionado de no hacerlo, uno tiene vergüenza, tiene timidez, o se siente inclusive amenazado en algunos casos particulares para hablar de Dios claramente en su misma familia muchas veces. Vos me hablas de Dios acá y te vas a la casa. Cosas así, verás, persecuciones muy difíciles de llevar adelante, o alguna pareja, algún novio, algún jefe. Pero sin embargo Dios nos llama a hablar con valentía. Dios nos está llamando a que demos este mensaje de la salvación, de la fe de Cristo, de la cruz, abierta y valientemente. Muchas personas, muchos cristianos en países donde hay dictaduras, persecuciones religiosas, están arriesgando su vida por dar la palabra de Dios y por hacer correr el evangelio al mundo entero como Jesús nos mandó. Cuánto más nosotros en este país donde nuestra vida no va a correr peligro, donde hay una libertad religiosa y de fe, no podemos hablar o no vamos a hablar de nuestra fe y nuestra esperanza para que muchos crean. El mensaje de hoy también nos dice que cuando hablamos tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez, sin soberbia, sin altivez, sin ataque, sin condena, sino que hablando de lo que la palabra de Dios dice. Justamente el evangelio significa buenas nuevas, buenas nuevas, una buena noticia para aquel que quiere tomarlo. Lógicamente para el que no quiere tomarlo será una mala noticia, pero para muchos será una buena noticia y Dios nos llama a hablar. Escuchá este mensaje y si lo crees, Dios te va a usar poderosamente para predicar su palabra. Titulé el mensaje de hoy Hablando Valientemente. Vamos a ir un poco a Isaías 58.1. Isaías 58.1 Dice la palabra de Dios Dios clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa Jacob su pecado. Bueno, aunque en el contexto de este versículo Dios pide al profeta que hable a un pueblo creyente hipócrita, porque habla el verdadero ayuno, que le hable sobre su rebelión, lo que yo quiero significar con este versículo es que fuimos llamados a hablar y no callar. Amén, hermano querido. Hablar y no callar. Este versículo que hemos leído es sólo uno de los muchos versículos que nos manda a hablar sin miedo y con denuedo de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo llama a predicar, que es la misma cosa, o a pregonar la verdad. Pregonar sería como aquellos que van caminando por las calles, vos en cuello, hablando y dando la palabra de Dios. Vamos a leer un poco Romanos 10.14 al 17. En el Nuevo Testamento. Romanos 10.14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si nos fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí el apóstol nos insta nuevamente a hablar. Ahora nos advierte que no todos creerán. Que la oposición vendrá también. Pero que esa oposición nos pide que no sea un motivo de desánimo. Porque mucha gente está hablando de Dios, está predicando, pero no ve aparentemente una cosecha. Ve mucha dureza en el corazón de la gente. Y se quiere desanimar y decir como el profeta Jeremías, ya no hablaré más de ti. Pero el profeta Jeremías dijo, pero sentí un fuego en mi interior que no pude resistir. No nos desanimemos porque de repente tal vez encontremos poca receptividad en nuestras familias, o en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, o en algún lugar donde fuimos enviados a hablar. No, no se desanimen. Porque el Señor dice que no todos creerán. Pero Él nos manda a hablar, ya que la fe salvadora es por el oír y el oír la palabra de Dios, que es lo que la gente tiene que escuchar. En un momento de una fuerte oposición, el apóstol Pablo recibe una visión nocturna, una visión de noche, o sea, soñó que Cristo mismo se le apareció y le dice unas palabras poderosas que yo a lo menos tomo para mi vida. Podés tomarlo también vos para la tuya. Hechos 18, 9. Le dedico este versículo a ustedes, ¿sí? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla y no calles. Podemos decir fuerte, no temas, sino habla y no calles. Amén. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Ahí está nuestra motivación. Hay un pueblo que espera oír la palabra. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. No otra cosa, la palabra de Dios. Podríamos parafrasear estas palabras del Señor de esta manera. Habla, no calles. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muchos se resistirán, pero muchos creerán. Por amor a ellos predica, no te detengas, no mires la circunstancia, no mires tu fuerza. Yo estoy contigo. Habla, te dice el Señor. Amén, hermano querido. Que sea un fuego en el corazón de ustedes esto. Jesús dijo a sus discípulos que vayan por todo el mundo y que hagan discípulos. Y que sean sal y luz del mundo. La luz cumple la función de alumbrar, de hacer ver, de traer claridad a la gente. Y la sal que función cumple. La sal cumple la función de refrenar la maldad o la podredumbre. Como la sal cuando penetra la carne muerta retiene la podredumbre natural que ese cuerpo muerto va a producir. Somos sal, tenemos que penetrar en el sistema, en el sistema del mundo. El creyente debe de estar ahí. El creyente debe tratar de ocupar espacios ahí donde no se predica la palabra. Ahí donde hay oídos que aún no hay oído del Señor. El creyente no debe estar en un claustro, en cuatro paredes. El creyente debe de penetrar la sociedad y ser sal. Algunos creerán, eso es luz. Pero algunos no creerán, pero tu presencia y tu prédica refrenará su maldad. Y eso es ser sal. Porque la presencia de un creyente refrena la maldad. Se dice lo que este creyente es un agua fiesta. Porque por culpa de él no podemos hacer lo que queremos hacer. Porque ahí está él, ¿verdad? Que no, que no está bien y como que incomoda constantemente. Eso es ser sal. Para el que no cree, somos sal. Refrenamos su maldad. Impedimos su maldad. Para aquel que cree, somos luz. Porque nuestra predicación le abre los ojos y le acepta a Cristo y recibe salvación. Muchas veces no hablamos por miedo. Créanme que todo esto que voy a citar lo pensé en mí, no en ustedes. No hablamos por miedo, por timidez, por tibieza, por comodidad, por una mala concepción del respeto, entre comillas. No, yo le quiero respetar, por eso no voy a hablar. Miren, el exponer educadamente nuestra postura, educadamente, sin ofender a nadie, no es faltar el respeto a nadie. Sencillamente yo expreso lo que siento y creo. Vos puedes tomarlo, rechazarlo. Pero predicar de Cristo, nadie puede decir, me ofendiste por predicar. O por lo menos uno debe de sentirse ofendido, ¿verdad? Nadie, por más ofendido que se sienta, debe impedir que vos puedas predicar. Pero, si temes ofender a la gente, en algún momento vas a terminar ofendiéndole a Dios. ¿Te puedo repetir eso? Si temes ofenderle a la gente, en algún momento vas a terminar ofendiéndole a Dios. Ahora, si tenés miedo de ofenderle a Dios, en algún momento le vas a ofender a la gente. ¿Qué tal? ¿Podemos repetirlo? Porque les veo medio dormido todavía. Si tengo miedo de ofender a la gente, terminaré ofendiéndole a Dios. Si tengo miedo de ofenderle a Dios, terminaré ofendiéndole a la gente. Dios nos pide que sigamos la paz. Hebreos 12, 14, dice, sigan la paz y la santidad sin el cual nadie verá a Dios. Amén, hermano. Palabra de Dios. También la filista nos dice en Romanos 12, 18, si es posible, dice, porque evidentemente no siempre es posible, ¿verdad? Pero si es posible, en cuanto dependa de ustedes, busquen la paz con todos los hombres. Son dos mandamientos claros del Señor. Busquemos la paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros, si es posible. Pero esa paz del que habla la Biblia acá, no es una paz que signifique acomodarse al sistema del mundo. Escuchen que quiero ser muy claro. No es una paz que implique, no voy a nomás confrontar el pecado de nadie para no incomodar a la gente. No voy a nomás hablar de la Biblia porque alguno que otro a lo mejor que piensa distinto se puede ofender. No, no, no. No es esa paz. La paz que habla el Señor no es una paz de callate. Si ya leímos que nos pasa diciendo, hablen, hablen, hablen. No es no decir nada políticamente incorrecto, como está de moda esa palabra ahora. O acomodarnos a una situación. Eso no es paz. Esa no es paz. En todo caso es una paz de los cementerios. Porque en el cementerio hay mucha paz. A algunos les da miedo, pero si pensan bien hay mucha paz. ¿Por qué? Porque todos están muertos. Entonces hay veces que uno busca una paz de los cementerios. Vamos nomás a estar todos muertos. Jesús dijo que Él no venía a traer paz si no es paz, dice el Señor. ¿En qué quedamos? Vamos a leer Mateo 10, 34. Este versículo le voy a explicar porque es tan usado por la gente que quiere desviar de la fe. Dice, viste que Jesús también era un violento. Bueno, Mateo 10, 34. Te voy a demostrar que no es así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Ahí yo no creo que Jesús tenga que hacer demasiado trabajo en sí. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto no significa que Jesús venga a buscar guerra, ni nos llama a nosotros a buscar pleitos. Escuchen. En todo el mensaje que Jesús nos da siempre, Él habla de la no violencia, de dar la otra mejilla, de amar a nuestros enemigos, de no poner resistencia. Lo que Jesús quiso decir es que su mensaje traería conflicto con el mundo. Que su mensaje despertaría la ira de los enemigos de la cruz, a veces que están en nuestras propias casas. Que su mensaje dividiría incluso familias porque no todos lo aceptarán. Y esa es una realidad que tal vez muchos de ustedes la están viviendo. Pero no significa que nosotros debemos de buscar esas confrontaciones o ser belicosos. Nosotros fuimos llamados a ser mansos como Cristo. Fuimos llamados a vivir como cordero en medio de lobos. Le envío como cordero en medio de lobos. Y vos no vas a ver nunca un cordero en medio de lobos, quitando el pecho y desafiándole a todo el mundo. ¿Cómo está el lobo? La oveja en medio de los lobos. Y visualiza cómo está. Está con temor. Pero no un temor de cobarde, un temor de buscar protección. Pero no del mismo, de su pastor. El cordero anda con prudencia entre los lobos. Eso es lo que nos falta muchas veces a los creyentes. Creemos que decir las cosas duramente y a destiempo significaría en una de esas a lo mejor ser valiente. ¿Verdad? No. Tenemos que ser prudentes, sabios. La Biblia dice que el que gana alma es sabio. Ser prudentes como serpientes. La serpiente nunca choca la roca, sino que va serpenteando. ¿Verdad? De ahí viene la letra S. ¿Verdad? Como serpiente C. ¿Verdad? Va buscándole la vuelta. No dice que se ama una serpiente como en el mal sentido, sino que en la manera en que se mueve en el césped. Y manso como una paloma. Ese es el verdadero poderoso. El que tiene sabiduría al comunicar el mensaje. El que sabe cuándo sí, cuándo no, qué sí y qué no. El que ama, el que ora. Yo he aprendido eso. De que cuando voy a hablar a alguien de Cristo, en el lugar donde se me toque, un velatorio, un casamiento, en algún medio de comunicación que me toque estar, me pongo acá enfrente el lente del amor. Me mentalizo. Tengo que amar a la persona. Porque a veces vos predicas y ves a una persona así chateando y ya te pone nervioso. Otro hablando. Otro masticando su chicle y mirando. No le importa la palabra de Dios. Otro sigue haciendo burla de vos y en tu carnalidad. Vos te querés poner nervioso. Pero el Señor nos pide que le amemos. Que seamos manso, que no le retemos. El apóstol también nos insta, Pedro. Y por eso podemos resumir nuestra actitud de hablar valientemente. En presentar defensa de nuestra fe. O sea, predicar, pero con mansedumbre y reverencia. Este es un versículo clave para todo cristiano. Primera de Pedro 3.15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Vos ves cuando habla de una persona con mansedumbre y reverencia? ¿Qué difícil es maltratarla a una persona educada? ¿Y qué mal queda el que maltrata a una persona educada? Dos misioneros una vez en la India. Era un misionero antiguo que estaba entregando su antorcha a un misionero nuevo que aún no manejaba el idioma. Fue a vivir un tiempo ya la India con el misionero antiguo para que él le pueda transmitir toda su experiencia. Y caminando por un mercado, encuentra una discusión entre dos personas en medio del mercado. Él no entendía el idioma, pero en un momento dado dijo, el que no entendía el idioma le dijo al otro misionero, aquel tiene razón. Y le extrañó y le dijo al otro, ¿y cómo sabe si no entiende el idioma? Porque el otro gritó primero. El que empieza a gritar primero, por lo general, es el que no tiene razón. El que mantuvo la calma es el que está argumentando con sabiduría. Y cuesta, ¿verdad? A veces cuesta, ¿verdad? O a mí nomás me cuesta. No, porque a lo mejor es un problema mío. Yo creo que es común y tengo que hacerme tratar entonces, ¿verdad? Pues para mí es un problema eso. Pero está ahí el volcán adentro. Pero la madurez, el trato de Dios, la experiencia y el dolor te hacen bajar las revoluciones. A veces me encuentro yo con algún hermano que todavía no maduró mucho o vuelve a la iglesia después de 15 años. Y me dice, pastor, te escuché predicar, pero vos no sos mal mismo de antes. Gracias a Dios le dije. No, porque yo me acuerdo allá en Roma Valentina cuando vos predicabas. Dios mío, le dije, yo no sé cómo sobrevivió la iglesia con esas prédicas. Era un animal. Pero vos tenés que ser otra vez así. No sé, le dije. Decí que Dios ya me maduró, que ya a esta altura de mi vida me bajaron las testosteronas, pero ya no tengo más ganas de estar gritándole a todo el mundo. Prefiero predicar la palabra, le digo. A veces también le grito para no perder la costumbre y para ponerte cómoda a vos, pero no maltratando a la gente u ofendiendo a la gente. Porque uno madura. Y para eso están los ancianos, entiéndase, los mayores, que equilibran a los jóvenes que son impetuosos y quieren llevar el mundo por delante. Pero el joven también tiene que ser receptivo. La paz debe de ser provocada. Esto te debería dar para tu prédica, para tu mensaje, para tu familia, para tus relaciones. Y si están en familia, decílo, yo le digo a mi esposa. A mi suena está a su lado. La paz debe de ser provocada. Decí un poco, la paz tiene que ser provocada. La paz es proactiva, se busca la paz. Porque la contienda está siempre ahí. Ese no hay que llamarle. La paz sí. Hay que buscar. Cuando uno dice, me callo para tener paz, y calla su conciencia, o la verdad es una paz mentirosa que a la larga detonará peores cosas todavía. La paz es proactiva. Y muchas veces el camino de la verdadera paz es la confrontación, el conflicto, aunque parezca paradójico. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Amén. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo te da una paz circunstancial y ficticia. ¿Qué significa circunstancial? Todo está bien, yo tengo paz. Pero el Señor habla de una paz en medio de la tormenta, que no es normal. Y el mundo que dice, vamos a tener paz, o sea, que callate nomás vos y yo me callo. Pero ante la mentira tenemos que hablar y eso va a producir resquemores. Así que vamos a tener la paz de Cristo. Que a lo mejor nuestras palabras, que son dadas con amor, pero con verdad, puedan provocar alguna circunstancia complicada, incómoda, mantener la paz a pesar de que muchos allá afuera a lo mejor hablan mal de vos, critican, difaman, agreden, porque muchos creyentes pueden vivir eso. Cuando uno confronta, genera climas poco agradables, ¿sí o no? Y eso nos quita de nuestra comodidad. A mí por lo menos no me gusta estar mal con la gente. Me encanta cuando la gente me dice, pastor, qué linda tu palabra, me consoló, me alentó, me encantó. Que cuando doy una palabra dura y veo que el mismo hermano que me suele decir, me encantó tu mensaje el domingo pasado porque la alenté, se da vuelta y sale nomás calladitamente de la sala. Por más que yo sé que dije la verdad y que eso le va a ayudar, en mi corazón está así hasta que me llama el miedo. Y dice, ¿qué tal, pastor? Gracias por la palabra que diste. Vos sabés que me hizo pensar mucho. Ay, me quedo tranquilo porque yo digo, estará enojado conmigo el hermano, ¿verdad? Porque a lo mejor no le gustó. Hay veces que a lo mejor tu mensaje puede arriesgar tu integridad física. Pero luego, una vez establecida esa verdad y de esa justicia que trae la verdad, viene la verdadera paz. El apologista cristiano Chesterton dijo, Solo los que nadan en contra de la corriente tienen la certeza de estar vivos. Escuchá esta frase tan exquisita. Imagínate un río que lleva peces. Solamente los que nadan contra la corriente tienen la certeza de estar vivos. Porque si vos venís a favor de la corriente, podés estar vivo, ¿cómo podés estar muerto? Y a los muertos le arrastran la corriente. Así que hay muchos que están a favor de la corriente y creen que están vivos pero están muertos. Le llevan a la corriente. Pero si vos te animás a darte la vuelta y a ir contra la corriente, tenés una seguridad. Estás vivo. No te compraron tu conciencia. Aún tenés algo que decir. Pero te opones resistencia. Te opones resistencia. Por supuesto. Al ir a favor de la corriente no hace falta estar vivo. Ya que las aguas también arrastran cuerpos muertos. El verdadero cristiano siempre nadará contra la corriente pues vive en un mundo opuesto a su mensaje. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hace falta salir de allá afuera un ratito. No más para darte cuenta la cantidad de personas que hay que no le gusta el mensaje. Desde Adán y Eva tenemos una guerra espiritual y de argumentos. Es simple de argumentos. ¿Verdad? Escuchá. En el Edén, el mismo Satanás, disfrazado a serpiente, lo espiritual, echó a Eva con argumentos. ¿Se acuerdan? Con que Dios les dijo que no coman de este mal. No, pero el Señor dijo que no come y que no lo toquemos. Pero ¿por qué si usted al comer van a empezar a aumentar? Hasta que Eva sucumbió. Comió. Dió a su marido. ¿Sí o no? Entonces Eva diluyó el mandamiento de Dios y se planteó la posibilidad de que Dios haya mentido. La incredulidad entró en su corazón. ¿Será que Dios dice la verdad? ¿Será que la Biblia es verdad? Y en vez de investigar si es verdad lo que dice la Biblia, leemos artículos o escuchamos a gente que nos argumenta de él por qué la Biblia no es verdad. Y ya nos quedamos allá con un lado. Yo, una persona una vez me dijo, estoy lleno de interrogantes con respecto a la Biblia. ¿Cómo la Biblia fue compilada? ¿Cómo sé que no fue violada durante dos mil años en su mensaje? ¿Cómo yo sé que es la palabra de Dios y no escrita solamente por hombres? ¿Cómo sé que no es un libro que se usó para manipular las masas? ¿Querés saber en serio? Sí, me dice. Tomale este libro y lo voy a hacer eso. Es por una cosa de un artículo. Voy a ver si tengo tiempo para leer. Claro, tiene que chatear, tiene que entrar en Facebook, tiene que entrar en Internet. No puede estar todo el día leyendo eso. Entonces, ¿qué leo o no? ¿O sos como Pilato? Pilato le dijo a Jesús, ¿quién vos sos? Yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Y se dio vuelta y se fue. Pilato. Preguntó y se fue. Hay gente que diga así. ¿Cómo puedes hacer si esto es cierto? Le vas así y se da vuelta y se va. Nos toma tiempo de estudiar, de investigar, de escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Dice la Biblia. No quiere congregarse fielmente. No quiere leer la Biblia. Pasa más tiempo frente a la televisión o frente a su computadora que frente a una Biblia o un libro que le instruya. No participa en un grupo de areños. No estudia la Biblia entre semanas. No medita en ella. Entonces, y el mundo todos los días le bombardea. Publicidad, película, todo. Todo el mundo le bombardea. Y él cree que se siente huérfano. Sin embargo, está en la herramienta. Lo que pasa es que lo espiritual no está allá afuera en el ruido. Lo espiritual está en el interior, en la quietud. Y a las carnes le cuesta estar quieto. Pero va un sábado de noche. Mira que va en casa. Él luego una cosa de vida o muerte si un sábado no salí. A comer algo aunque sea en la esquina con los amigos. Esa es la carne. Ahora, continuamos. Sucumbió ante la serpiente Eva. Inmediatamente después de comer el fruto, todo le pareció bueno. Qué increíble. Le pareció agradable. Guau, me liberé de mis cadenas. Ahora soy libre. Soy un open mind. Una mente abierta. ¿Verdad? Feliz el tipo. O sea, la chica en este caso, ¿verdad? Hice lo correcto. Me liberé de mis cadenas. Dios me quería atar eternamente. Hasta que momento después nos maten todo ella a su marido. Cayó también Adán. Empezaron los problemas que fueron creciendo sin parar hasta llegar al día de hoy. En esa sola generación empezó. Con una duda y decisión. Dudó y decidió en base a su duda. Eso era, eso está, hizo que crezca el temor. ¿Se acuerdan? Mantuve mío y me escondí. Luego que vino la envidia, el celo, el asesinato, la muerte, el vacío, el destierro, la soledad. Él quiere familiar el odio. Todo con sus hijos, Caín y Abel. Hasta el día de hoy que tenemos guerra, corrupción, genocidio, peste, holocaustos, violaciones, prostitución de niños, legalización de perversión, etcétera, 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 etcétera. Una mala decisión creó un efecto mariposa. El efecto mariposa dice que es un mito, seguramente, que un aleteo de una mariposa en África puede producir una tormenta tropical en el Brasil. Porque va una bola de nieve, un efecto dominó supuestamente. Y así, Jesús no eludía al conflicto, Jesús no eludía al conflicto. Él no se callaba, Él confrontaba, Él hacía pensar a la gente. Casi siempre respondía con una pregunta, una pregunta que se le hacía. Si tal cosa es así, Señor, y tal cosa le preguntaba a Él otra vez. Era un método judío de enseñanza. Fíjense, porque el método rabínico de enseñar era hacerte pensar, como también nosotros queremos hacerlo en la iglesia. Mirá por lo equivocado del mundo está. El mundo dice que te adormecemos la mente, pero nosotros queremos despertarte. Fíjate, le pregunta para que Él mismo se responda. Así una vez un discípulo le dijo a su rabino, rabino, ¿por qué siempre que te pregunto algo me responde con una pregunta? ¿Por qué no me da una respuesta? Siempre me responde con pregunta. Y el rabino le dijo, ¿y por qué no? Jesús confrontaba, hacía pensar, atacaba el sistema, pero a la vez amaba y aceptaba. Ojo, ojo, pero no es una contradicción, atacar y amar. No, es el equilibrio perfecto. Él atacaba el pecado y la mentira para ganar al que estaba equivocado y perdido. Escucha, uno de los llamados que tenemos los creyentes es consolar a los afligidos. Amén. Decín, yo fui llamado a consolar al afligido. Y a afligir a los acomodados. Tienes doble función. Amén, hermano. ¿Entendiste? Así actúa Dios con nosotros. Nos confronta, nos incomoda o a mí nomás lo que me ocurrió que muchas veces me he sentido incómodo con muchos pasajes bíblicos, con mucho estilo de vida que yo quería esa regama y no podía. Estoy seguro que a ustedes también. Y el Señor nos llamó de esa manera y nosotros le llamamos así a la gente. Siempre, cuando vos hables, la persona tiene que quedar muy en claro esto. Esta persona nunca me agredió, nunca me ofendió, nunca me maltrató, nunca me atacó a mi persona, confrontó o se opuso a lo que yo pienso, a mi idea o a mi estilo de vida. Pero en todo momento me sentí respetado. Esa debe ser la conclusión de una persona que habló contigo. ¿Sí o no, gente? En la filosofía se dice no al ataque ad hominem. ¿Qué significa ad hominem? Cuando yo ataco a la persona, no a la idea. Viene un hombre y me dice, mira, le dice a una u otra persona, yo creo que vos deberías manejar con mayor prudencia. Y vos sos un borracho, le responde el otro. A lo mejor es un borracho, pero le dijo la verdad. No le ataca a la persona. Toma el mensaje. No tenemos que tener miedo a ser rechazados. No tenemos que tener miedo a ser difamados. No tenemos que tener miedo a ser burlados por el sistema caído. No, no tengas miedo. Es más, esos son coronas, dice. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense, alegrense, porque es grande vuestro galardón en el cielo. Amén, hermano. O sea, que el que recibe con amor y te dice, gracias por lo que dijiste. Quiero conocer más de Dios. Hay un gozo en tu corazón porque alguien vio la luz. Pero alguno que se burla, se enoja, te difama. Hay un gozo en tu corazón porque eso aumenta tus coronas en el cielo. Así que no hay por dónde sentirse victimizado. El que se siente victimizado está en la carne y tiene que orar para volver al espíritu. Dios nos enseña también que la oposición va a ocurrir. Pero que esto sería la manera en la cual él nos haría crecer y madurar en la fe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero que confíen. Yo vencí al mundo. Ustedes también. Ahora, el hablar la verdad restaura el presente. Decir conmigo, el hablar la verdad restaura el presente. Y construye el futuro. Hay veces que no nos gusta escuchar una verdad. Pero nos sana si la recibimos. Y sana nuestro futuro. Daniel era un ejemplo de ser uno que era luz en medio de la oscuridad y sal. Él era un hombre de convicciones firmes. Apasionante la vida de Daniel. Bien preparado. Entrenado en lo secular. Sólido en lo espiritual. Valiente. Seguro. Dependiente de Dios. Con un espíritu superior. Vamos a mirar Daniel 6, 1 al 4. Rapidito. Daniel 6, 1 al 4. Esta palabra es para los políticos. Para los predicadores. Para los profesores. Para los conferencistas. Para las amas de casa. Para los jefes. Para todo aquel que ejerza un liderazgo sobre sus hijos. Sobre un personal. Sobre un grupo de personas. Esta es una palabra. Daniel. Capítulo 6. Versículo 1 al 4. Pareció bien a Darío. Que era el emperador. Constituir sobre el reino. 120 sátrapas. Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos. Tres gobernadores. De los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas. Diesen cuenta. Para que el reino fuese perjudicado. O sea que. Tres gobernadores. 40 sátrapas. Para cada uno. Cada uno de ellos. Atendía cosas menores. Lo que era un poco más complicado. Lo pasaban a los gobernadores. Que eran Daniel. Y otros dos más. Y esto le pasaban las cosas. Bastante grosas ya. Al rey. Pero cuidaban también. Que el liderazgo del rey. Sea respetado. Pero Daniel mismo. Era superior. A estos sátrapas. Y gobernadores. Porque en él. Había un espíritu superior. Y el rey. Pensó en ponerlo. Sobre todo el reino. Entonces los gobernadores. Y sátrapas. Buscaban ocasión. Para actuar. Para acusar a Daniel. En lo relacionado al reino. Mas no podían. Hallar ocasión alguna. O falta. Porque él era fiel. Y ningún vicio. Ni falta. Fue hallado en él. Aleluya. Tenían muchos enemigos. Y su vida. A pesar de su poder espiritual. Y de la confianza. Que le tenían en ellos. Los poderosos. Siempre estaba en peligro. Su vida. No solamente su integridad. Su vida. Sin embargo. Jamás acomodó al sistema. Nunca se doblegó. Ante nadie. Siendo consejero. De tres monarcas imperialistas. Dice la Biblia. Que él era fiel. Y ningún vicio. Fue hallado en él. Y tenía un espíritu superior. La palabra. El conocimiento. El testimonio. Te hacen ser una persona respetable. Guste o no. Algunos se burlan. ¿Qué es? Pero él queda como el ridículo. Delante de los pensantes. Una vida íntegra. Como diríamos hoy en día. Sin techo de vidrio. Es muy poderosa. Incomoda el sistema. Cada monarca generalmente. Se deshacía. De todos los consejeros anteriores. Para buscar unos nuevos. Daniel sobrevivió. A tres monarcas. Que lo consideraron. Tan bueno. Que dijeron de este. No puedo prescindir. Cuando moría. El monarca. Él tomaba. Nuevamente a Daniel. A los otros. Les echaba. Moría. Él le tomó. Nuevamente a Darío. Tres generaciones. Hasta que Daniel murió. Si Daniel sigue viviendo. El cuarto. También le iba a tomar. Integridad. Sería esto. Ningún vicio falla en él. Y esto es lo que cuesta. Muchas veces. Estamos sujetos a pasiones. Estamos sujetos a tentaciones. Pero una dependencia a Dios. Y una firme decisión. Nos llevará a tener victoria. Necesitamos tenerla. Para dar. Aún con más autoridad. Nuestro mensaje ante un mundo. Que lo necesita. Daniel. Junto a sus amigos. Fueron sal y luz. En esa sociedad. Una sociedad. Mucho más difícil. Que la nuestra. Créeme. Mucho más difícil. Que la nuestra. Ellos. No se acomodaban. Al sistema. Y te voy a leer. Un versículo. Que también. Un versículo. Que yo suelo. Usar. Para mi vida. Porque. Hace como. Veinte años. Alguien me la dio. Y me impactó. Tanto. Que nunca me olvidé. Daniel. Once. Treinta y dos. Con lisonjas. Adulaciones. Seducirá. A los violadores. Del pacto. Esto está. El contexto. Está hablando. Del enemigo. En los últimos tiempos. Mas el pueblo. Que conoce a su Dios. Se esforzará. Y actuará. El pueblo. Que conoce a su Dios. Se esforzará. Y se actuará. Fue conocer un creyente apático. No le conoce a Dios. Tiene una religión. Fue conocer un creyente. Que no quiere hablar. Que está acomodado al sistema. Que no quiere buscar ningún tipo de problema. Porque está cómodo en su situación. No le conoce a Dios. Porque la Biblia dice. Que el pueblo. Que le conoce a su Dios. Se esforzará. Y actuará. Al ver tanto dolor allá afuera. Va a hablar claro. Porque aunque muchos rechacen. Muchos aceptarán. Se consolarán. Vendrán a la salvación. Su vida será restaurada. Y serán cada uno de ellos. Piedra en tu corona. Adelante del Señor. Dios te llamó a hablar. Y tenemos que tomar una decisión. Estamos en tiempos. Donde más que nunca hay que hablar. Con amor y con verdad. La Biblia dice. Con amor y verdad. Se corrige el pecado. Proverbios. Amor y verdad. Algunos le explican solamente verdad. Otro es puro amor. Cuidado a los extremos. Amor y verdad. El equilibrio. Te digo esta verdad. Porque te amo. Te puede molestar. Pero es la verdad. Tómalo o dejarlo. Pero se te ha sido dada la verdad. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Porque dice. Mi palabra. No vuelve vacía. Dice. Hará todo lo que yo haga. Todo lo que yo quiera. Dice el Señor. Y como el agua que viene del cielo. Y riega la tierra. Y produce fruto. Y no vuelva arriba. Así también mi palabra. Hará todo lo que yo quiera que haga. Porque Dios es soberano. Y no hay nadie que se pueda resistir a ella. Amén hermanos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia dice hermanos. Que. La. Las ovejas. Dan lana y leche al pastor. Y aunque lana se entiende en el lunfardo otra cosa. Lo que significa es cobertura. Y la leche significa provisión. Ustedes ponen sus ofrendas. Sus diezmos. La iglesia corre. Los que vivimos acá el tiempo completo. Trabajamos. De ahí quitamos para nuestro sustento. Pero yo hoy les pido su lana. Entiéndase en el argumento bíblico. No argentino. Quiero que oren por nuestras vidas. Por mi vida especialmente. Quiero que pidan a Dios. Que me guarde. Que me dé sabiduría. Amor y revelación. En este tiempo en el cual. Él. En su misericordia y su gracia. Porque. No sé por qué se le antoja hacerlo. Junto a otro grupo de personas. Me está usando para hablar. Allá afuera. Y quiero su oración. Sobre mi vida. Sobre mi familia. Sobre los pastores. Sobre esta iglesia. Y sobre todas las personas. Que ustedes vean. Que están hablando. Que están diciendo algo. Y que de alguna manera. Tal vez sin buscarlo. Están siendo expuestos. Pero Dios les puso ahí. Y no le queda otra cosa que hacer. Que hablar. Amén hermanos queridos. Yo quiero que ahora oremos también unos por otros. Estamos en tiempo en el cual tenemos que orar. Porque toda dependencia de la oración. Es lo que nos va a traer verdadera victoria. Para nuestra familia. Para nuestra vida. Y para nuestra nación. Podemos inclinar nuestros rostros. Ya que terminamos temprano. Vamos a morar unos minutos más. Podés a lo mejor ponerte de acuerdo con alguien. Padre Santo. Te damos gracias. Quiero que ahora mismo. Vos le digas. Según. Te quiero enseñar. A sellar esa palabra. No seas perezoso. Empezar a decirle al Señor. Lo que Dios te habló. A través de este mensaje. Señor. Creo que me llamaste a hablar en mi trabajo. Hablar a esa persona. Creo que me llamaste. A animarme a hacer ese proyecto. No sé qué puede hacer. Y yo quiero que vos hables con Dios. Hables con Dios. Sencillo. Algunos a lo mejor sienten algo. Lloran. Se ríen. Otros a lo mejor no sienten absolutamente nada. Pero eso no significa que Dios no oyó su oración. Porque es un acto de fe. Y quiero que pidas primero por tu vida. Porque podemos pedir unos por otros. Por la vida de nuestra familia. Señor. Úsame. Como el profeta Isaías. Débil. Le dijo. Yo tengo labio inmundo. Dijo Isaías. Él era un hombre torpe de palabra. Pero él dijo. Él dijo. Heme aquí Señor. Envíame a mí. Así nomás dijo. A lo mejor ni entendía lo que decía. Pero Dios. Te va a equipar. Dios te va a dar las fuerzas. Para poder sobrellevar la carga. Que Él ponga sobre tu vida. Porque vos sos de Él. Vos sos de Él. Y gente que se sienta acá a lo mejor inútil. Dice. Qué épico Dios. A mí me va a mirar. Quiero decirte que Dios coge lo vil y lo necio. Para glorificarse. Dios coge lo vil y lo necio. No hay excusa. Y aquel que dice. Yo tengo don y talento. Bueno. Con mayor razón. Úselo. Ora al Señor ahora unos minutos. Por favor. Gracias Padre. Consagrese al Señor ahora unos minutos. Vamos a orar. La iglesia es casa de oración. Espero que te hayas sentido desafiado. Para poder hablar valientemente. Desde la esperanza que muchos necesitan oír. Y no tienen la oportunidad de hacerlo. Nosotros tenemos que ser mensajeros de paz. Para este mundo que tanto necesita. Quisiera orar contigo si me permitía. Padre. Te doy gracias por tu palabra. Que es una verdad. Y que es una esperanza para el mundo. Oro Señor para que tú levantes. Hombres y mujeres valientes. Que se animen a hablar tu palabra. Ahí donde muchos no se atreven a ir. Y que su palabra sea poderosa Señor. Y que cuando hablen muchos se conviertan. Oramos por el Paraguay. Que le conozca a Cristo. Oramos Señor Dios. Para que te amemos. Y para que este pueblo te ame. Y viva coherentemente con la fe. Que tú nos das. A través de Cristo Jesús. Gracias Señor. Te abrimos nuestro corazón. Eres nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos Señor. Que nos ayude a vivir en victoria. Victoria sobre el pecado. Y en victoria espiritual. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. La vida no siempre sonríe. Y hay un refrán muy español. Que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Aquí creo que es Dios aprieta pero no ahorca. ¿Conocéis ese refrán? Bueno no sé. A lo mejor tenéis algún refrán mejor en guaraní. Ayer me hicieron una masterclass de refranes en guaraní. No entendí nada pero... Esa sabiduría popular. Pero yo sabes que pienso que Dios no va por ahí apretando a la gente. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que abraza. En mitad de las circunstancias difíciles. Y a veces una enfermedad o una situación de la vida no tiene respuesta fácil. Y muchas veces viene el hermanito. No sé si lo conoces. El hermanito soluciona problemas. Que siempre te explica con dos pasos cómo solucionar tu grave problema. Pero yo creo que a veces no es tan fácil. ¿Y dónde podemos encontrar la esperanza? Bueno, de eso va esta canción. Y es una canción que no tiene título todavía. Ya estoy a punto de encontrar un título. Pero si se te ocurre un buen título luego me lo dices. Y a lo mejor te pongo en los agradecimientos del nuevo disco. Esta canción no sé si saldrá en la tele. Esta canción sí. Bueno, pero está prohibido que lo pongas tú en YouTube. Solo lo puede poner más que vencedores. Así que si la cuelgas en YouTube eres anatema. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Dicen que no ahogas pero aprietas. Y yo tengo miedos, tengo grietas, demasiadas las preguntas, demasiados los que hablan sin saber que se vayan donde quiera. Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie. Que solo aprietas cuando abraza y que acepta a los dos, nadie es como yo. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta, toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Dicen que eres un buen alfarero. Si es así quiero ser el primero que tú transformes con tus manos, no hagas caso si me quejo, cámbiame, rompe el sueño, yo me dejo. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames, solo déjame saber que eres tú. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames, solo déjame saber que eres tú. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta, toma el fango de mi alma, dale forma. Ay, dame calma, dame calma, dame calma, dame calma, dame calma, dicen que no ahogas pero aprietas. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. Aplausos.